Se trata del comienzo de un atropello al derecho de vivienda, de tenencia de una vivienda digna, de ciudadanos de Sanlúcar, que tienen hijos, en su gran mayoría gente joven, que tienen hijos para criar y para educar, y que no tienen vivienda para poder satisfacer esas necesidades básicas de la vida y de su familia. Es un atropello, entre otras cosas, en la medida en que, en lugar de ofrecer una solución política e inclusive hasta jurídica, una solución al alojo de estas personas que en este momento ocupan estas residencias, lo primero que se le ocurre es, manu militari, e ir por sano a proteger una propiedad privada que no tiene ningún derecho a despojar a esta gente de esta vivienda, y menos en este momento. La propiedad, aún desde el punto de vista constitucional, tiene, obedece, entre otras cosas, tiene una función social, no una función antisocial. Función social es una, la vivienda, la vivienda y el suelo que sirva a los intereses de quien los ocupa o a quienes tienen derecho a poseerla. O sea, es una violación fragrante del mismo derecho constitucional. El deber de los jueces, con todos mis respetos, es proteger el derecho, los derechos humanos en primer lugar, y el derecho a una vivienda que es además de derecho humano, derecho constitucional. Y exigirle y hacer efectivo la función social de la propiedad. Porque si quieren hacer efectivo el derecho de los titulares, pues titulares del derecho constitucional y de un derecho humanitario son también todos los seres humanos con derecho a una vivienda y a una vivienda digna. Y ese derecho también es protegible. Y si no lo pueden proteger por vía jurídica en el momento, pues las autoridades tienen que protegerlo por la vía administrativa y por la vía social o por la vía que sea. Están obligados a ello. Un alcalde, un ayuntamiento, no. Un administrador público que sea, no puede mirar, voltear la vista y dejar que desalojen a sus ciudadanos y los tiren a la calle. Con niños, porque están con niños. Por lo cual tienen que responder. En primer lugar, eso es lo que yo quiero decir, que se trata, repito y recalco, se trata de un atentado, un atentado al derecho de estos ciudadanos que están aquí con sus hijos en estas viviendas. Es una notificación que se hace carácter colectivo, pero además de eso, además de eso, cuando solicitan que se le presente a la comisión, que presente y que les muestre la orden judicial, a lo cual tienen derecho, no simplemente entregarles la notificación, sino a mirar a quién se dirige, por qué se dirige, y tengo pleno derecho, entonces con la mayor frescura no se las mostramos. Es decir, eso es un acto completamente contrario, contrario a la ley, contrario a la decencia. Eso no tiene nombre. Los ciudadanos tienen derecho a saber a saber qué se les notifica, a quién se les notifica, qué está puesto allí, ¿me entiendes?, con relación a ellos en particular. No simplemente decirles, bueno, señores, sálganse de aquí en diez días. ¿No? Esto no es una casa de perros. ¿Me entiendes? Tienen diez días para que se las lo ven los gatos y los perros. No, 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 no. Ustedes son ciudadanos, ustedes son seres humanos, ustedes es madre con los hijos y otras parturientas que van a parir. O sea que porque la ley dice que hay que, que porque los señores dueños del capital que tienen poder y que tienen abogados vienen y dicen desalojenlos en cumplimiento de la ley y los desalojo, eso no es solamente no tener alma, ¿me entiendes?, sino no tener principio, porque aquí, si tienen intereses, buscan, le buscan el quiebre a la ley para hacer lo que ellos necesitan. Y yo repito, como les decía allí en el, como les decía allí en el, en el, en el pleno y demás, ¿no es cierto?, retorcieron la constitución en menos de quince días para entregarle todo el dinero del país, para despojar a los trabajadores, para despojarlos de sus derechos sociales, de sus derechos laborales, para darle satisfacción, diciendo que en primer lugar tenía que pagarse antes que darles los derechos a los demás, pagarles a la vivienda y sobre todo que a esos a quienes les quitaban los derechos, eso era para entregárselos a la banca. Derecho constitucional en un fraude de ley asqueroso. Y en un fraude de ley en menos de quince días retorcieron la constitución, la retorcieron para poder entronizar un monarca y darle fueros a un monarca, previniéndolo para que no asistiera a los juzgados de Castilla, donde tenía que haber asistido, porque él es responsable de muchas cuestiones. Pero bueno, la retorcieron, ¿por qué no retuercen la ley? Pero es que además no es solamente que la retuercen, es que está cargado el universo ya de comunicaciones, de tratados, de manifestaciones, en donde se habla expresamente de estas cuestiones y aquí hacen caso omiso de eso, aquí hacen caso omiso. Voy a decir, por un ejemplo, voy a decirles esto. Lo que sí quiero decirles es una cosa, que la disposición de estos ciudadanos que hay aquí son cerca de 260 familias o por el estilo, que no tienen perros y gatos, no tienen perros y gatos, tienen niños de todas las edades. Nosotros no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista sin normal, fíjate usted, nosotros no vamos a permitir que vengan aquí, con el petexto, así se pueden traer todo lo que quieran e ir y sacar a los niños allí. Es que no se los vamos a permitir, no se los vamos a permitir. Que lo tengan bien claro, que lo tengan bien claro y que asuman los riesgos, ¿entiendes? Porque si ellos no conocen defensa, pues la van a conocer aquí. ¿Me entiendes? La van a conocer. A mí no me despojan de un derecho porque sí, porque ordenan. No, no, a mí me protege primero mi derecho. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Es que ahí es donde está, no sabemos. ¿Cómo se presenta? Decía, oye, usted salga. ¿Y usted cómo sabe que yo estoy aquí con derecho o sin derecho? En primer lugar, ¿cómo me llamo yo? ¿A quién se dirige usted? Yo me puedo llamar Pepa, ¿no? ¿Han identificado a alguno de los...? Aquí no han identificado a nadie. ¿Y en los diez días? Esta es una notificación completamente irregular. ¿Cómo? ¿En los diez días que ponen el papel que tienen para presentar sus argumentos de quedarse en la propiedad? ¿Van a hacer algún trámite? ¿Cómo tenéis previsto presentar algún recurso ante el jugador para evitar el desahucio? No, claro que nosotros nos vamos a poner al desahucio. Claro que sí. Nos vamos a poner jurídicamente, como esto se está presentando así jurídicamente, nos oponemos jurídicamente. Y si yo no me tomo la vocería de los demás, no tengo en ese sentido llegar hasta allí. Pero en todo caso, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista es que si falla lo jurídico, no puede fallar lo humano, que está por encima de todo. Los derechos humanos están por encima de la ley. La ley tiene que obedecerlas. Y si hay tratados internacionales, hay convenciones, hay de todo eso, tienen que respetarse, tienen que leerse muy bien. Tienen que leerse muy bien. Y si la administración no las ha leído y las ha dejado a un lado, pues se está prevaricando. Es obligación de las autoridades conocer perfectamente todo lo que se dice y se propone en los convenios y en las convenciones humanitarias donde hay una reunión de derechos humanos desde la ONU para abajo y desde las convenciones, están obligados a conocerla y llevarlas a cabo. 993 barra 77 de la Comisión de Derechos Humanos titulada, entre comillas, Desalojamientos Forzosos, aprobada el 10 de marzo de 1993, en la cual se dice la Comisión de Derechos Humanos afirma que la práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada. Allí estaban esos gordos presentes representándolos a nosotros. Porque esta comisión no se revió con unas nalgas asquerosas, ¿entiendes? Exacto, rompiendo los asientos gordos, ¿no? y tal, ahí estaban. O sea que no pueden ignorar la cuestión. Los desalojamientos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada. Insta, insta a los gobiernos a que adopten todos los niveles, medidas inmediatas, inmediatas, destinadas destinadas a eliminar la práctica de los desalojos forzosos, a que adopten, instan a los gobiernos a que adopten a todos los niveles, medidas inmediatas, destinadas a eliminar la práctica de los desalojamientos forzosos. Desde el año 93 que los gordos esos hicieron crujir los asientos pero no lo han hecho. Entonces, destinadas a eliminar la práctica de los desalojamientos forzosos para conceder una seguridad jurídica de tenencia a todas las personas que están actualmente amenazadas de ese desalojamiento forzoso. Esto como que no lo ha ido. Ni lo leen los jueces con todo mi respeto y ese señor alcalde y ese ayuntamiento que está ahí en redondo que además hablan y no sabe uno qué es lo que están diciendo. Eso no sabe uno qué mierda están diciendo. Yo no he visto una cosa igual. Ni siquiera se levantan y hablan en forma, ¿no? Ni se mueven. Así como los retratos del niño ese que ponen ahora cada rato Nicolás que aparece así por toda parte. así están en el ayuntamiento como niños Nicolás ahí sentados. Bueno, vamos a ver. Bueno, en todo caso, desalojamiento forzoso. Recomienda que todos los gobiernos proporcionen de modo inmediato indemnización, compensación y o vivienda o terrenos sustitutivos adecuados y suficientes a las personas y comunidades que hayan sido desalojadas forzosamente. Pide al secretario general de la Comisión de Derechos Humanos, esto no es la comisión de aquí de los bodegueros ni la comisión del ayuntamiento de estos, no, ni nada, no es la Comisión de Derechos Humanos donde tiene asiento España. Pide al secretario general que elabore un informe analítico sobre la práctica de los desalojamientos forzosos basado en el análisis del derecho y la jurisprudencia internacionales y de la información proporcionada por los gobiernos, los órganos competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, intergumentales y gubernamentales y las organizaciones comunitarias. Resolución 14 barra 6 de la Comisión de Asentamientos Humanos, asentamientos, ya esto es de asentamientos, titular el derecho humano a una vivienda adecuada el 5 de mayo del 93. La Comisión de Asentamientos Humanos insta a todos los estados a que pongan término a las prácticas que puedan producir o produzcan violaciones de derecho humanitario a una vivienda adecuada, en particular la práctica del desaloso en masa, en masa forzado y toda forma de discriminación racial o de otra índole en la esfera de la vivienda.